en marzo 31 de 2014 estamos en madrid españa tristeza agotamiento aprecio poco esta vida demasiado en el mundo necesito la alegría tengo un estrés continuo desde siempre en cualquier momento todo se acaba no hay tiempo suficiente para hacer todo lo que queremos soy nerviosa me pongo nerviosa fácilmente me cuesta hablar y expresarme soy muy emocional sensible a las emociones las emociones me pueden tímida discuto poco pero intenso explotó no digo las cosas en el momento adecuado acumulo y explotó mal del cuerpo dolor en las rodillas en la vista tengo la estimación y miocía me duele la espalda tengo hernia lumbar alergia a los animales al polen a la vena y me dan mares tengo miedo a la vejez a la soledad a la tristeza a la incapacidad eso que estás recordando recordando es de día o de noche tengo una sensación en el cuello ¿hay fuego? ¿hay fuego? ¿hay fuego? ¿hay fuego? no siento algo de frío algo de miedo como si persiguiera estoy mirando a ver si alguien me quiere coger y ayer es hombre o mujer creo que hombre siento las piernas rígidas soy hombre joven o viejo quizá cuarenta ¿y cómo te llamas allí? no sé ¿y qué edad me dijiste que tenías? creo que cuarenta ¿eres casado o soltero? no sé ¿por qué te persiguieras? ¿tú me dices que hay fuego? fuego no veo fuego veo frío barro me siento con el cuerpo rígido frío barro el cuerpo rígido ¿qué te sucedió? creo que me golpearon me golpearon por detrás por detrás por detrás noto dolor muy rígida la espalda por detrás tengo rígida la espalda por detrás los brazos los brazos también los brazos también los brazos también no sé me viene algo como que estoy mojado en el agua en el barro todo rígido todo rígido ¿y el barro está frío? sí tengo las manos frías observa si estás herido si hay sangre en algún sitio sí el barro está lleno de sangre también el barro está lleno de sangre me da que es algún tipo de guerra o algo así que me persiguieron y me encontraron me golpearon en la pala ¿puedes saber con qué objeto te golpearon? me imagino una pala con una pala con una pala ¿tienes dolor? es como si hubiera dejado de sentir el dolor ya dejé de sentir el dolor me siento rígido todo pero no es como que ya ha pasado lo malo me golpearon y se fueron me dejaron ¿me golpearon? ¿me fueron? ¿se fueron? ¿me dejaron? me perseguían y me golpearon me perseguían y me golpearon me perseguían y me golpearon estoy como en un bosque lleno de barro ¿es en un bosque? intentaba llegar a una cabaña de madera ¿me necesitaba llegar a una cabaña de madera? es como si hubiera una guerra ¿vivías en esa cabaña? pensaba, no sé, no creo que no, era como mi refugio iba a esconderme era mi refugio, iba a esconderme voy a poner una chispita de luz para que se ilumine tu nombre ya no sé, llega Fredo, no sé ¿Fredo? sí Fredo ¿qué nacionalidad tenías allí? creo que francés 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 Fredo, adelántate un poco a ver si mueres allí en el barro creo que sí sí ¿te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? sí ¿qué año era? 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 ¿vas hacia la luz o ya estás en la luz? veo mi cuerpo abajo veo mi cuerpo abajo veo mi cuerpo abajo un charco lleno de barro y yo estoy arriba, me elevo y yo estoy arriba, me elevo creo que me voy me voy no me gusta mucho eso, todo lo que ha pasado me voy me voy vete en paz ya ese ciclo terminó regresa a la luz te veo triste ¿qué te retiene a esa vida? no me tanta dolor no me gusta la verdad ¿tenías familia? creo creo que un hermano tenía un hermano fredo quien te atacó evidentemente era o un asaltante o un enemigo el asaltante una vez que tú caes te roba te quita algo el enemigo no lo hace ¿quién te asaltó? yo creo que eran soldados eran soldados me atacaron soldados soldados ¿tú estabas vestido con uniforme o eras civil? yo no me no creo que fuera un uniforme ya botas ¿tengo botas? ¿cómo estás vestido? unos pantalones sucios y pantalones sucios poca ropa para el frío que hace una chaqueta algo de lana debajo ¿chaqueta? algo de lana debajo me preocupa me preocupa creo que me preocupa mi hermano que no sé que habría pasado con él quizá ¿qué tenías? un hermano quizá huíamos los dos se fue lejos yo creo que él a lo mejor escapó no creo que escapar fredo ¿llevabas algo que pareciera un arma? no no entonces ¿perdonas a esos soldados? sí pues perdónalos porque los soldados generalmente matan gente que ni siquiera conoce que no les han hecho nada pero por cuestiones de bandera, de escudo, de territorio matan por matar entonces perdónalos y ahora sube a la luz sigue tu proceso ¿ya estás ahí? sí fredo, si la luz lo permite haz un balance de esa vida que acabas de pasar y me dices ¿qué tenías que aprender en ella? no sé no sé qué aprendí no sé solo veo tristeza, dolor tristeza, dolor sin sentido no no sé no sé o sea, por lo que estoy viendo todavía no has pasado esa prueba de la tristeza y el dolor no entonces fredo ve a otra vida que está relacionada también con el mismo aprendizaje el manejo de la tristeza y el dolor ubícala ubícala veo... veo falda... veo falda... veo falda... veo falda... veo una falda... me veo igual... estoy igual... corriendo... en otra... guerra... me vuelven a perseguir... ¿es una guerra? sí ¿ayer es hombre o mujer? mujer ¿joven o vieja? joven... 23 23 años... ¿cómo te llamas? no sé... Karen... Katy o Karina o algo así... con K... C... A... C... T... E... A... T... H... E... Z... I... R... me suena algo así... K... T... Katsiri... sí... algo así... no sé... no me suena... dejémoslo y cuando lo recuerdes si es distinto lo cambiamos... por ahora Katsiri... ¿qué nacionalidad tienes? yo creo que soy judía... judía... ¿qué época es Katsiri? ¿1945? ¿1942? ¿1942? ¿1942? ¿Quiénes te persiguen? ¿1942? ¿Soldados? 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 Me cogen... también corría... estoy como una ciudad de escombros y... ¿la ciudad de escombros? me agarran de pelo ya me han cogido te han cogido Katsiri, ¿puedes ver qué nacionalidad tienen esos soldados? son alemanes alemanes me gritan me gritan ya sé no sé se habrá costado cogerme pero me he subido un camión y se me llevan con más gente ¿me llevan con más gente? entramos en un sitio con verjas bueno, ya sé lo que es ¿dónde los llevan a todos? ¿dónde los llevan a todos? ¿dónde los llevan a todos? oído también mungkin lo hacen en algún sitio? no sé ¿saben para que los llevan allí? ver que me suena algo como ver que bueno, sí, ya lo sé pues es lo de siempre los cogen los cogen para aprovecharse de ellos y explotarlos lo más que podan no tiene no tiene sentido no tiene, ¿cómo puede? espero, yo espero que mi familia haya muerto ya mejor que estar ahí es horrible es horrible el olor, la vista todo es horrible el olor, la vista Katsiri, ¿puedes hablarme un poco en tu idioma? decirme eso no sé no sé ¿qué idioma hablas tú allí? ¿alemán? no ¿hebreo? no sé porque me viene polaco pero yo no sé cómo puede ser no sé yo no soy no entiendo no sé ok, Katsiri háblame cómo te fluya ¿te enseñaron tus padres alguna canción de niña? cántamela cántamela no tiene sentido no sé hacerlo no tiene sentido no sé hablarlo no importa dilo la canción o la oración que te enseñaron tus padres me da vergüenza no sé eso repite eso en voz alta no sé no sé hacerlo ok Katsiri adelántate un poco a ver si mueres ahí si muero si muero ¿cómo terminan con tu cuerpo? me torturaron mucho me torturaron mucho haciendo experimentos para hacer experimentos yo he pensado mucho en morir ya o intentar matarles pero no he podido ninguna de las dos cosas yo quería morirme a veces veo instrumentos que tienen y quisiera cogerlos y hacerles daño pero no puedo solo quiero terminar porque ellos ellos saben cuando estás al límite y te dejan reposar para luego volver a torturarte hacen experimentos con calandres bueno y ya al final no te mueres cuando hacían los experimentos ¿te aplicaban anestesia? no ¿cómo pueden hacer eso? es todo injusto Katsiri hay dos maneras de enseñar la una es diciéndote cómo debes hacer las cosas te muestran cuál es la operación correcta y la otra manera de enseñarte es mostrándote cómo no debes hacer las cosas cómo es la manera equivocada entonces toma la lección aprende te están indicando nunca hagas las cosas de este modo sí y aplica eso y aplica eso en la vida actual en la vida de Sonia porque tú vas a tener muchos cuerpos los cuerpos son como cascarones los cuerpos son estuches y vas a tener muchos entonces en el estuche en el estuche de Sonia aplica toda esa enseñanza no tortures no trates mal ten paciencia ten tolerancia ahora Katsiri te desprendes fácil de ese cuerpo sí quiero irme allí pero estoy enfadada ha sido demasiado duro creo que creo que demasiado duro para mí ajá estoy enfadada ajá no debí haber ido a esta vida es demasiado abogado tenía una vida bonita y yo era alegre y llegó esto tengo curiosidad por eso que acabas de decir cómo era esa vida bonita y alegre ubícate allí estamos en una casa yo estoy con mi familia tengo tenemos vivimos bien tenemos dinero incluso damos a gente que no tiene empezamos empezamos a oír por la radio todo eso que dicen sobre las diferentes razas y no tiene sentido pero la gente de alguna manera se sigue les hace caso se deja llevar la gente no entiendo por qué cómo te llamas allí yo creo que Catrina Catrina no sé qué nacionalidad tienes yo algo veo polaca ah polaca o sea que eres ya sé quién eres yo no sé quién soy me sale polaco yo no sé como si soy judía soy polaca no entiendo no entiendo qué año es Catrina 1942 1942 todo empieza qué relación tienes tú con Catini no era yo era yo soy era un mal nombre yo soy Catrina o algo así no Catini no no el nombre correcto es Catrina el nombre sí sí porque la hemos dejado provisionar Catini sí creo que ya lo recordaste Catrina Maran Varina Catrina Varina no sé no sé exactamente mi nombre ya entiendo vivimos ahí mis padres son son buenos son mis padres son buenos ayudan a otros que tienen menos cosas comida menos yo estoy contenta porque he tenido suerte no me falta nada no somos ricos pero tenemos para vivir bien y poder ayudar mis padres son listos ellos saben que es un no tiene sentido todo lo que dice la gente nos lo explican que están confundidos y no sé porque no se dejan llevar tanto pero bueno Catrina ¿tienes hermanos? creo que tengo tres veo dos niños más pequeños uno más mayor una niña pequeña otro niño un poco mayor y otro quizá casi de mi edad 18 creo que tiene a veces ponemos la radio y escuchamos pero mis padres la quitan no quiere que oigamos todo eso todo se estropea todo se estropea estamos bien y todo de repente de repente ocurre y ya todo es un sin sentido y cambia de repente Catrina hay diferentes modos de ver las cosas y vamos a hacer una prueba coloquemos una nube negra oscura como esas nubes de tormenta y coloquemos la flotanza ahora vamos a mirar la nube desde abajo y vamos a mirar la nube desde arriba a ver que sucede entonces quiero que te ubiques abajo en el terreno allá en el campo ese campo que está cubierto por ese nubarrón negro oscuro que vaticina tormenta observa el horizonte observa el campo y dime cómo lo ves oscuro o luminoso veo luz por lejos pero encima mía está oscuro veo luz a lo lejos pero encima mía es oscuro ahora quiero que mires la misma nube pero desde arriba desde el espacio hay luz o hay oscuridad no hay luz todo es luz porque no hay ninguna nube que entorpezque el paso de la luz del sol todo es luz lo que quiere decir que después de cada tormenta viene la luz viene la calma tú estás mirando esa vida polaca desde abajo desde la tierra ahora mírala desde la espiritualidad a ver qué sucede yo decidí yo decidí pasar por eso pasar por eso mira una prueba que tú mismo como espíritu elegiste me puse me puse demasiado dura la prueba quizás tenía que haber ido más despacio ¿y lo puse demasiado? demasiado duro demasiado duro quizás debí ponerlo más despacio yo pensaba que sería menos no sé tenía que haber ido más despacio yo quería cortar pasar menos sufrimiento menos quería aprender más en poco tiempo quería aprender más en poco tiempo y yo elegí eso sí ahora que ya sabes que es algo que tú elegiste lo aceptas con amor sí bien y voy a poner un ejemplo por ejemplo relacionado con mis hijos que son médicos ellos eligieron la medicina pero allí en la facultad de medicina en cierto momento los llevaron al anfiteatro donde había cadáveres había destrozos había olor a formol había disecciones entonces yo hubiera podido pensar como padre allí en la facultad de medicina están castigando a mis hijos donde los llevan a un anfiteatro donde huele feo donde solo hay cadáveres donde tienen que comer allí en un rincón almorzar cenar viendo semejante espectáculo y yo diría ¿por qué estarán castigando a mis hijos allí en esa facultad de medicina si yo pagué la matrícula yo pago la mensualidad para que a mis hijos les den lo mejor les den el conocimiento y entonces alguien me explica y me dice Aurelio no están castigando a tus hijos en la facultad de medicina porque los llevaron al anfiteatro ellos cuando eligieron medicina sabían que iban a pasar por esa etapa de su aprendizaje igual ocurre aquí en el campo espiritual tú sabías a dónde ibas y a qué ibas y lo elegiste lo aceptaste solo que eso se ve distinto cuando se mira desde abajo entonces ahora sí proyectale mucho amor y mucha aceptación a tu misión ya lo hiciste sí entonces ahora con ese amor que le estás poniendo a tu misión quiero que vivencies la misión en la vida actual en la que te vas a llamar Sonia pero ahora sí proyectale toda esa aceptación entendiendo que también es algo que tú elegiste en la dimensión espiritual a la que te vas ¿Cómo lo vivenciaste? Tengo que encontrar la alegría, hacer las cosas con alegría, aunque sean tristes. Tengo que encontrar la alegría en las cosas, aunque sean tristes. Sí. Entonces, vamos a hacerlo. Proyecta en tu pantalla mental, como si fuera un vídeo, una película, lo que han vivido hasta ahora. Pero ya le vas a encontrar la enseñanza, el aprendizaje, la tarea, la misión, la expiación. Todo aquello que viniste a aprender, a aceptar o a corregir. Porque venimos, usualmente, a pasar por tres niveles. Uno, expiación. Corregir faltas de un pasado. Dos, aprendizaje. Tenemos que aprender una o más de las facetas del amor. No robar, no matar, no violar, acercarme al distante, no mentir, manejar correctamente el dinero y el poder. Tener caridad, tener compasión, aplicar justicia, etc. O tres, venimos también, algunos, en plan de misión, como misioneros. Un ejemplo, Jesús. Otro ejemplo, Gautama Siddhartha, Buda. Otro ejemplo, posiblemente, Sor Teresa de Calcuta. Otro ejemplo, Chico Javier en Brasil. Otro ejemplo, el doctor Becerra de Meneses en Brasil. Misión. Entonces, ahora sí observa. De las distintas cosas que te han sucedido en tu vida. ¿Cuáles han sido por misión? ¿Cuáles por aprendizaje? ¿Y cuáles por expiación? Estoy aprendiendo. En esta vida aprendo de las cosas sencillas. En esta vida he aprendido de las cosas sencillas. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Tengo que entender que, aunque haya sufrimiento, es parte del aprendizaje. No apenarme tanto por eso. ¿Ah? No estar triste por el sufrimiento es aprendizaje. No estar triste por el sufrimiento es aprendizaje. Que no me duela el sufrimiento de los demás. Están aprendiendo. No te duela el sufrimiento de los demás. Ellos también están aprendiendo. Entonces, ¿me entregas la parte que a ti te afectaba por el sufrimiento vuestro y el de los demás? ¿Me la llevo y la cambiamos por aprendizaje? Sí. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora sí, coloca allí aprendizaje. Gracias. Bien. ahora quiero hablar con Catrina Catrina la alergia que Sonia tenía en la vida actual tiene que ver con los gases allí en Alemania consecuencia de la tortura o hay otros motivos para eso creo que no entonces Catrina la alergia de la piel sí es consecuencia de los gases entonces vamos al origen de las otras alergias creo que estoy viviendo con animales estoy viviendo con animales es todo muy sucio no tengo donde ir y voy con animales vivo con animales creo que no es mi casa debo ser estoy muy sucio pobre y he encontrado que ellos me dan calor pero estoy mucho con ellos pobre ellos me dan calor ¿eres hombre? creo que sí ¿mendigo? sí qué nacionalidad tienes me viene suiza suiza ¿cómo te llamas allí? viene venencio no sé vencio v e n c i no sé vencio no sé vencio dejémoslo así provisional y si aparece ahora el que es lo cambiamos vencio vencio ¿qué sucedió con tu familia que te vio muy solo? creo que murió mi padre yo cuando yo era pequeño murió mi padre cuando estaba pequeño he estado mucho tiempo solo de niño viviendo en las calles viviendo en las calles veo un pueblo casi como antiguo medieval o muy antiguo pueblo muy antiguo no sé qué año quizá 1400 no sé o más no sé veo algunos carros yo pido voy buscando que me den soy pequeñito ahora y busco que me den algo de comer busco busco niños con quien con quien jugar y comida y ya está eso es lo que hago a veces intento ver si puedo trabajar ayudando a alguien pero soy pequeño y claro no me toman en serio a veces viajo a otros pueblos conozco algunos pueblos y voy buscando por ahí que esto que esto que están escuchando aquí sirva de motivación para que tengamos caridad y tengamos compasión con los niños de la calle me está dando ideas si puedes jugar con ellos juega si puedes hacer que tus niños que tus hijos jueguen con ellos permíteles jugar aunque sea un momento porque eso ya le quedará a ellos como algo muy agradable para el resto de su vida si tienes juguetes compártelos con ellos intégralos de alguna manera porque mira lo que está sucediendo mira lo que está sufriendo este niño entonces tomemos la lección apliquémosla en nuestra vida actual que niños de la calle hay muchos por todas partes pero no sé en Europa pero en Sudamérica los hay conozco a gente que me da de comer y a veces cuando no he encontrado voy a ellos a ver si me dan algo también voy al campo y busco comida ¿tuviste hermanitos? no ¿qué sucedió con tu madre? a lo mejor no sé nos abandonó yo solo recuerdo a mi padre a lo mejor nos abandonó solo recuerdo a mi padre era mayor y murió era mayor y murió estaba enfermo teníamos una casa pequeña veo paja muy sencilla y murió creo que estaba triste por no poder cuidarme estaba triste por no poder cuidarme dijo lo que pudo y y se fue y estoy solo Bencio Bencio vamos a hacer algo algo que yo estoy pensando no digo todavía pero vamos a hacerlo Bencio quiero que mires a los ojos de tu padre los ojos son de alguna manera la proyección del espíritu observa si tu padre va a estar o estuvo contigo en la vida actual de Sonia a lo mejor fue el abuelo la abuela el abuelo el abuelo de Sonia si yo creo que o sea que tu padre que murió allí va a ser el abuelo de Sonia ahora Bencio quiero que hagas algo más quiero que mires la madre de Sonia y observa si ella estuvo de alguna manera en esa vida no no ella fue yo no se fue no es importante simplemente no estuvo conmigo no sé quién fue no ella no no sé quién fue ahora la buscamos pero qué rico saber qué bueno saberlo que tu padre allí regresó nuevamente pero ya como el abuelo de Sonia ahora hago una pregunta la relación del abuelo de Sonia con Sonia era buena sí pues ya lo entiendes por qué es una relación que traen de atrás ahora Bencio adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede ya soy más mayor estoy con los animales no sé no estoy mayor estoy con los animales es más difícil ser ser no tener nada y ser mayor es más difícil que ser niño porque eres de niño das más pena de mayor te tratan peor miren nuevamente pongan atención a la enseñanza que están recibiendo de niño para mí me era más fácil porque motivaba más compasión pero ahora ya de mayor me es más difícil no sé tan mayor pero mi cuerpo está muy mal ya tengo quizá 30-29 algo así tengo 30-29 años mi cuerpo ya está demacrado la gente te trata bien o te trata mal no hay gente buena pero os cuesta encontrarla no te quieren mirar no te quieren ayudar no te quieren mirar no te quieren ayudar pero uno va viendo cómo sobrevivir y consigues salir adelante más o menos Bencio te voy a hacer preguntas porque queremos aprender de esa vida ¿qué te motivaba a seguir viviendo? el día a día solo piensas en encontrar comida y encontrar vives el día a día encontrar dónde dormir y comida y así pasan los días a veces piensas en ir a otro pueblo a ver si tienes más suerte a veces buscas en la naturaleza un sitio donde estar agradable para quedarte allí hablas poco con la gente quizá con gente como tú encuentras a veces gente como tú y puedes hablar pero es gente triste encuentras a veces gente como tú y puedes hablar pero es gente triste también estar tanto solo te hace ser más cerrado y y no eres no eres tan normal como los demás porque llevas mucho tiempo solo ajá ¿qué mensaje le quisieras dar a la gente del futuro a los que tienen comida a los que tienen techo a los que de algún modo tienen poco o mucho dinero que le miren que miren con otros ojos a esas personas quizá les temen pero pero quizá están un poco enfermos de mente y de cuerpo pero pero su situación les ha llevado a eso que ayuden un poquito un poquito cada persona es suficiente con que ayude un poquito cada persona es suficiente aunque muy poquito un poquito vale ahora vencio ve al final de esa vida quiero saber cómo terminó yo cansado y enfermo cansado y enfermo muero con los animales que me dan calor ellos me gustan me hacen compañía y me dan calor busco establos y allí es donde muero busco establos y me hago con los animales que me dan calor creo que no le gustará encontrarme allí a los a los señores que viven allí no les gustará encontrarme pero bueno hay animales mejores que personas hay animales mejores que personas me aceptan paz se desprendes fácil de ese cuerpo sí pero tengo resentimiento sí pero tengo resentimiento hacia la gente hacia alguien hacia la gente en general no son podían ser mejores cuida a ver me dan un poquito y yo hubiera estado mejor la gente no da muy cerrada con miedo tengo resentimiento pero estoy contento de irme me entregas ese resentimiento yo me lo llevo perdonamos a esa gente entendiendo que son espíritus estudiantes que están en distintos niveles distintos cursos de aprendizaje sí entonces entrégame ese resentimiento yo me lo llevo y transformémoslo en otra emoción aprendizaje ya vas hacia la luz o estás en la luz estaba pensando que quizá la alergia estaba allí con tanto tanto plantas tanto siempre tanto animal tanta suciedad la alergia estaba allí tantas plantas tantos animales tanta suciedad entonces Bencio la retiramos sí entonces pide permiso a la luz y retiras la alergia de Sonia ya autorizó sí retírala completamente no dejes nada por completo ya ya entonces ahora cubre el cuerpo de Sonia con un bálsamo mágico protector Bencio aprovechando que estás en la luz quiero que mires qué más males del cuerpo del alma hay en Sonia para que me ayudes a sanarlos la espalda creo que me golpearon cuando me golpearon la otra vez con la pala me dieron en la espalda el problema de la espalda viene de cuando me golpearon con la pala entonces pides permiso a la luz también para corregirlo sí pídelo en la espalda de la espalda ya ya entonces ahora aplica el bálsamo mágico sanador corrector de columna necesito en las rodillas y aplícalo también en las rodillas es un bálsamo maravilloso es un bálsamo que restaura armoniza desbloquea energías hace que el bienestar fluya es anestésico es lubricante de articulaciones cicatriza y sana aplique ese bálsamo en las rodillas en la columna en la columna ya 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 ahora Bencio examina nuevamente el corazón el alma el cuerpo de Sonia a ver en qué más puedes colaborar para ayudar a sanar los ojos y la cabeza los ojos y la cabeza entonces hazlo pide permiso a la luz encuentra cuál era la causa de la molestia en los ojos y la cabeza que se van y la cabeza y ya un mensaje ya un mensaje para Los ojos, veo, me imagino una calle mojada de Londres, veo farolas, veo farolas de noche. Tengo un abrigo largo, gabardino, llevo bastón, soy mayor, ando despreocupado pero creo que me atacan o algo por la noche. Llevo tarde a algún sitio, voy mirando un reloj con cadena. ¿Voy mirando un reloj con cadena? No sé dónde voy pero creo que hay dos personas que salen y me atacan. ¿Hay dos personas que salen y me atacan? Sí. Me enfado. Creo que me quieren robar y me apuñalan. Me asustaron mucho cuando salieron, no me lo esperaba. Yo iba tranquilo, tranquilo, como si fuera seguro. Es como si me sintiera con, no sé, un poco soberbio, soy mayor. No me gustó mucho como soy. Tengo dinero y me siento como si fuera más que otros. Claro, no me esperaba a esa gente, creía que es como si yo fuera más, no sé, no me gustó. No sé, me sale un nombre con C.O. No sé, no sé, corté. ¿Algo afecta allí tus ojos? Creo que muero allí y ellos de alguna forma me pusieron en mi lugar. Yo me sentía poderoso, soberbio, estaba fuera de razón. Quizá con dinero, por tener dinero me sentía más persona que otros. Y yo iba caminando por la calle, como diciendo a mí no me puede pasar nada, seguro de mí mismo. Y sintiéndome más, no sé, me siento más que los demás. Y ellos aparecen de repente y como que, ¿cómo pueden ellos hacerme eso a mí? Y yo siendo quien soy, no pueden, no pueden, ¿cómo se atreven? Pero claro, no me gusta. Soy viejo, soy viejo, creo que soy más que los demás, tengo mal carácter, tengo dinero y... ¿Cómo he llegado a ser así? No me gusta nada. ¿Te desprende el fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí, en el momento que ellos me matan, yo entiendo muchas cosas. Ok. Pero estoy como ciego a lo que... es como si fuera ciego a lo que era la realidad. Estaba ciego a lo que estaba cita. Eso, era un engaño toda esa vida. Fue como un engaño, no me gustó. He tenido dinero, pero... Ay, ¿qué me quiero ir de ahí? No me gustó nada. Ok. ¿Perdonamos? Sí, perdonamos. Perdonemos a toda esa gente. Estaba muy ciego. Y perdónate a ti también por haber estado tan ciego. Perdonemos a este cieguito. Sí. Ahora con ese perdón, ese amor a este cieguito. Sigue tu camino a la luz. ¿Ya? Sí. Ahora te pido un favor. Sí. Le retiramos a Sonia la venda de los ojos. Le retiramos a Sonia el mal carácter, la explosividad. Sí. A ver. Entrégueme todo eso, yo me lo llevo. Esa venda la voto porque yo no la voy a poner a nadie más. Lo mismo que ese mal carácter, a mí no me sirve, eso es basura. Sí. A ver, llevémonos eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora que colocamos en ese espacio que quedó libre. Quiero luz y entendimiento. Luz y entendimiento. Listo, colocada. Quiero ver claro. Claridad en la visión, colocada. Y comprensión. Comprensión y tolerancia, colocamos todo eso. Ahora, que estás allí en la luz, ¿consideras que ya Sonia está preparada para regresar a disfrutar de todo eso el resto de su vida? Sí. Entonces, me despido de ti y me despido de todos los que estén allí. Que la paz del universo os acompañe. Dejadme entonces con Sonia. Sonia, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje, junto a la playa, en ese bosque con laguna y cascadas que tanto te gusta. Y mientras disfrutas el murmullo del arroyo, el susurro del viento por los árboles, mientras disfrutas el sol que pasa por el follaje, yo voy a contar de unas cinco. Y con cada número irá regresando lentamente al presente. A tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te apuestes, pongas la cabeza en la mano y cierre los ojos. Dormirás plácida y profunda como toda una campeona. Y cada día al despertar te vas a sentir contenta, alegre, feliz, positiva, radiante, emotiva. Uno, comienza a regresar poco a poco. Te sientes llena, rebosante de amor en todas las fibras de tu ser. Dos, sigue regresando. Te sientes liviana, liviana. Flotando como si fueras una pluma madrileña. Tres, continúa regresando. Sientes una sensación de bienestar en todo tu cuerpo. La alergia se fue. El dolor de la columna, el problema que había en la columna se fue. El dolor en las rodillas se fue. Y estás muy, muy feliz. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Con una alegría inmensa, rebosante en tu corazón. Cuatro, preparada que va a despertar la mujer más feliz de toda España. Cinco, despierta. Sí, estoy contenta. ¿Qué más sensación tiene? Sigue allí. Es una especie de ligereza. Describa todo lo que estés sintiendo. Un poco ligera, pero cansada también. El cuerpo un poco pesado. De mente más libre, sí. ¿Recomiendas esta experiencia a la juventud del mundo? Sí. ¿Qué les dirías? Pues que está muy bien, es interesante, es otra cosa diferente. Merece la pena. Para los que no pueden venir hasta aquí, ¿permites compartirla? Sí, pero puede ser que no se me vea. Que no le vea la alegría. Sí, la carita, la carita. Que no le vea la carita. Yo soy tímida. Le tapamos, le cubrimos la carita. Entonces, vamos a dar nuestros datos. Allí con Calogero Gripasi, de fondo. Calogero, el de Italia, practica la hipnosis en Madrid. Entonces, Calogero, quedas encargado a nuestros datos. Yo me acuerdo de los míos. De los míos. Bueno, correo electrónico a Mejía Mesa, sin tilde, arroba gmail.com o www.aureliomejia.com Mientras... Mi correo electrónico... Ah, bueno, sí. ¿Y dónde estamos? Y también, tus datos. Ahora estamos en Madrid. Estamos en la zona de Vallecas, de Madrid. Aurelio Mejía ya viene de una gira en Barcelona de unos 10 días. Completará aquí los 10 días en Madrid. Luego irá este fin de semana en Sevilla. Y luego, para Italia. Y nos veremos con Aurelio Italia en Milán. Mejor dicho, en Varese. Está cerca de Milán. Mis contactos son... E-mail, escrito e-central, mail, arroba, calogero-grifasi.it de Italia. Mejor dicho, calogero-g, grifasi.it. O el sitio www.calogero-grifasi.it. Sí, para que te contacten allí los que quieran... Y las entidades... La mayoría las hago por Skype porque tengo la mayoría de los contactos de Italia. Yo trabajo de España. Y también luego de España, bueno, de varios sitios de España y de América Latina. Entonces, la mayoría, casi la totalidad, las hago por Skype. Pues ahora sí, ya esperamos ya esta clase. Gracias. Gracias.